El parque significa que es la zona de trabajo mía, mía, mía. Yo creo que el parque es muy amplio. El parque es muy importante para que... El parque representa alegría. Una cosa para uno divertirse. Ustedes le dan mucha vida al parque. Es un parque especial arreglado para los deportistas, para la juventud. Un ratico bueno con la familia. Es como una manzana con un poco más de distancia. Algo de diversión. Y fuera de eso acá la gente viene a entretenerse y a quemar el tiempo en lo que realmente deberían de estar haciendo. Hace mucho tiempo no venían allá al parque por las drogas, mucha delincuencia. La policía no habitaba siquiera acá en el parque. Y ahora que lo recuperaron ya lo piensan tumbar. Pienso que eso no debería ser así porque el parque ya está muy recuperado. Ya la gente viene con sus familias y todos los niños. Ha sido muy renovado. Por aquí no hay roba. Por aquí el que roba lo cogemos entre todos. Esto ha cambiado el ciento por ciento. Lástima que van a pasar una avenida por encima de él.